Necesito beber agua regularmente. Mi joroba tiene una reserva de tres días para beber agua. Y como queda muy feo que una persona que está sola en un escenario hable y vaya bebiendo agua, yo les agradecería que mientras beba agua, lo haré a menudo, ustedes aplaudan porque si no se hace eterno esta pausa. Bien, bien, muy bien, muy bien. Estamos entre amigos, no pasa nada. ¿Quién está en Tinder? Levanten la mano. Vamos allá, vamos. Esa nube de manos. ¿Quién está apuntado a Tinder? Ahora habrá alguien falso que dirá, ¿qué es Tinder? Venga, hombre, va. Ahora otra pregunta. ¿Quién ha venido en pareja y está en Tinder? ¿Quién ha venido con la pareja? Los dirigentes deportivos tuvieron durante los años 90, 2000, en la radio deportiva, un gran escaparate para pronunciar sus discursos y sus arengas. ¿Recuerdan ustedes Jesús Gil? Un día nos señaló a todos. No todos los periodistas, no todos son hijos de puta. Menos mal. Nos miramos unos a los otros, tú no, no, yo tampoco, yo tampoco. Bueno, menos mal. El Real Madrid va a lanzar un penalti en el último minuto. Estadio Santiago Bernabéu. Porque entramos ya en el último minuto, Val Nistelroi al menos va a poner toda la emoción si es que no falla. Val Nistelroi, van, 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 vete a la mierda. Yo no sé si fue gol. Han pasado años de este penalti y no me ha quedado claro si marcó o no. Ejemplo número tres. Son las siete de la tarde, seis de la tarde, cinco, cuatro de la tarde en Canarias. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Qué tensión con este señor! Bola extra. Último ejemplo. Son las siete y cuarenta y dos, seis y cuarenta y dos en Navarra. En Navarra. En Navarra y en el resto de la península son las siete y cuarenta y dos y en Canarias, lógicamente, las siete y cuarenta y dos minutos. ¿Nos hemos aclarado ya? No, no nos hemos aclarado ya, tío. Bueno, he hecho diecisiete minutos y todavía no ha salido el Sergi más, de verdad. O sea que yo les agradezco su presencia, que lo pasen muy bien y que sean felices. Adiós, gracias y buenas tardes. Adiós. Adiós.